Hasta este momento las chivas llevan el liderato del torneo Clausura 2017 con 20 puntos en 10 partidos y, es que el equipo ha mostrado muchas cualidades dentro de la cancha. En el diario Record en la columna de este martes, el periodista Alberto Bernard le reconoce al equipo rojiblanco su buen desempeño y lo que está logrando dentro de las canchas. Le duela a quien le duela, las chivas son el equipo que mejor trata el balón en el fútbol mexicano.fblmex Clausura Guadaljara Toluca. Como buen periodista, apoyó su declaración con datos y añadió que, el cuadro tapatío solo ha fallado 12% de los 4.661 pases que ha dado en el torneo. En nueve de los diez juegos que ha disputado el cuadro rojiblanco, ha tenido más tiempo el balón y además lo ha hecho de forma apabullante, incluso, en cuatro partidos con una tendencia del esférico de más del 60% y, el único equipo que le ha quitado el balón ha sido el Monterrey, en partido de la jornada 2, en el que terminaron empatados a dos goles. Y en esa obsesión que tienen por la pelota, es el cuarto equipo que más toca el esférico, con 5.603, compartió para sus lectores.